No se puede perder Algo que no se tiene Me quedé destrozada Con los brazos cruzados Y eso es lo que más me duele No te sientas así Vas a sobrevivir De amor nadie se muere ¿Cómo puedo sacar? Cariño que me pierda cada vez Por favor pasame otra cerveza Y esta vez los perdí Los perdí para siempre El amor es así Pues se gana y se pierde Quiero irlo a buscar No tiene caso ya No sé que él aún me quiere De eso no estás segura No puedes reclamar Lo que nunca fue tuyo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor lucero! Y así es Alexia Lillo Y esta vez los perdí Los perdí para siempre El amor es así El amor es así Pues se gana y se pierde Quiero irlo a buscar No tiene caso ya No sé que él aún me quiere De eso no estás segura No puedes reclamar Lo que nunca fue tuyo De eso no estás segura No puedes reclamar Lo que nunca fue tuyo No, 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 no